¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Sin Corbata. Yacu Pérez avanza hacia Quito, al frente de la marcha indígena. Ahora, usted ya debió haber visto el título del video, Yacu Pérez llama a una guerra. Al final tengo ese video, llamo en estos momentos a las autoridades a guardarle el orden y la calma de este señor que acaba de perder la cabeza. Realmente no me interesa quién vaya al segundo lugar, ya sea Lazo o Yacu Pérez, allá entre ellos con sus malacuerdos, allá entre ellos con sus pactos de la regalada gana que no se cumplieron bajo sus términos fraudulentos, allá que se maten entre ellos. Pero que no toquen ni siquiera ni a la gente, mucho menos a nuestras ciudades y mucho menos en una situación muy delicada en la que estamos viviendo y en donde la aglomeración no debe ser permitida. Pero este sujeto, Yacu Pérez, ya le digo sujeto porque alguien pensante, alguien con cerebro y con neuronas, venga y pretenda decir de que si esto no sale como a ellos le conviene, como a ellos les parece que han ganado, dicen ellos, pues llamarán a una guerra. Y no solamente eso, sino que vamos a desmentir a Yacu Pérez. Vamos a mostrarle con testimonios de cómo este sujeto los tiene a muchas personas de la población indígena atormentadas, amenazadas y hasta chantajeadas. Señoras y señores, bienvenidos a este programa de Sin Corbata. Si no lo has hecho, activa esa campana de notificaciones que está saliendo en este momento, suscríbete al canal, vamos sumándonos de a poco, comparte este video, comenta y dale like para que lleguemos a muchas más personas y el mundo entero se dé cuenta de lo farsante y de lo peligroso que es este sujeto. En estos momentos, Fiscalía debería estar ya poniendo ya un caso especial, alguna acusación por alterar el orden por rebelión contra Yacu Pérez. Vamos a analizar primero esto. Yacu Pérez avanza hacia Quito. Vamos a poner por acá. Ahora, el candidato Yacu Pérez avanza hacia Quito al frente de la marcha indígena. A ver, yo quiero hacer un llamado también a la reflexión, mis queridos amigos de la sierra, especialmente a la comunidad indígena, a no seguirle juego a este sujeto. Lo único que está haciendo es engañando a tanta gente para que lo acompañe en un absurdo llamado segunda vuelta, en un absurdo llamado segundo lugar, para ser específico. ¿Ya? Aquí no estamos diciendo que ganó Lazo. Aquí Lazo te hizo fraude, sí, perfecto. Pero va a ser sus acuerdos, pues. ¿O no te acuerdas? Yacu es parte del gobierno de Lenín Moreno. Lazo es parte del gobierno de Lenín Moreno. Ahora, te prometieron pajaritos en el aire diciendo que tú ibas a ser el candidato y que no, todo bien, todo frío, no pasa nada, deja nomás que avance Yacu, Lazo se va a quedar frío. Tú ves con tanta plata, aquí se lo dijo a 15 en corbata y te lo dije de frente, con tanta plata que ha invertido Lazo, con tanta influencia y con tantas bocas que tuvo que hacer callar Jaime Nebot, ¿tú crees que se iban a quedar quietos y dejarse frío para que avance Yacu solo por el camino? Ahora que no les salió los pactos que ustedes acordaron, y el cual es el show para que cualquiera de ustedes dos que llegue a Carondelet, Dios no lo permita y la gente tampoco, repartirse el resto de país que queda, que sobra, las migajas que lo han dejado. Dios mío. La marcha indígena se dirige a Quito desde el sur de Ecuador para exigir un recuento de votos de las elecciones del 7 de febrero y avanza este viernes en su tercer día de caminata con el candidato presidencial y líder del movimiento Pachacuti, Yacu Pérez, a la cabeza. Cientos de personas acompañaban a Pérez en un trayecto desde Cuenca, en la provincia de Azuay, tengo un video que ya les voy a mostrar, hasta Azogues, capital de Cañar, una distancia de 34 kilómetros que unos manifestantes realizaron a pie y otros en coche. El hecho del que hayamos llegado donde hemos llegado ya es una victoria. Tener 27 asambleístas es un triunfo antes, en los mejores tiempos de Pachacuti teníamos 10. Se congratuló Pérez ante los medios en Cuenca antes de iniciar el recorrido y consideró que tener a un pueblo movilizado es un pueblo que ve que la esperanza nace, recordando como personas de pueblos que la marcha va recorriendo su suma y se suma a la protesta progresivamente. A ver, lo que tú estás usando es a la gente capitalizar una lucha que no fue tuya en octubre del 2019. Y te lo digo así, si sí hubo líderes indígenas que encabezaron estas protestas por el incremento de los combustibles, por la eliminación de los subsidios, recordemos que Yacu Pérez está dándose de manitos, de abracitos, cuando todavía era prefecto de la swipe. Estaba dando de abrazos, me acuerdo con este señor Selly, por ejemplo, recuerdo también con Roldán, ¿no? Me acuerdo con Granda, el esposo y marido de María Paula Romo, no estaba dándose de abrazos con el gobierno, mientras que Isa y Vargas eran las caras más visibles, digámoslo así, pero lo más visible es la gente, pero la gente que dio su vida, que salió de sus casas con los cacerolazos, con las manifestaciones, a darse contra los policías, que ya vimos el resultado, ¿no? Gente sin ojos y demás. Pero Yacu Pérez, ¿dónde estaba Yacu Pérez? Vamos a analizarlo y vamos poco a poco, poco a poco. ¿Qué dice Leonidas Isa? ¿Se suma a la marcha? Por supuesto que no, no se suma. Dice más bien Leonidas Isa que hay que ser responsable en este momento. Dice, fue enfático, perdón, Leonidas Isa, el miércoles diecisiete de febrero del dos mil veintiuno. Por nuestra responsabilidad, en este momento de la pandemia, no podemos movilizar a la ciudad de Quito, con las comunidades de Cotopaxi en la marcha convocada para que se cumpla el acuerdo de recuento de votos, que definirá quién pasará segunda vuelta. Hay que ser responsables. Esa es la postura de Leonidas Isa y no le sigue el juego a Yacu Pérez. Lo tengo aquí en un video y vamos a verlo a continuación. Hoy se realizó una asamblea provincial del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y así también el Consejo Político de Pachacuti. Respecto a un tema delicado también que se ha tratado a nivel provincial y nacional, conocer un poco las resoluciones que se han tratado aquí con las bases y así también con todos los coordinadores del movimiento plurinacional Pachacuti en la provincia de Cotopaxi. Un saludo cordial. Hemos convocado a esta asamblea provincial y el Consejo Político del movimiento Pachacuti con un único punto, analizar la coyuntura electoral y las medidas de hecho que vamos a tomar hacia adelante. El resultado de aquello, luego de un debate de bastante tiempo, hemos llegado a las siguientes resoluciones. Uno, ratificar la unidad de las estructuras organizativas, de las estructuras comunitarias, de la misma manera en concordancia con la provincia, la regional y la gloriosa Conay. Segundo, se llama en el marco de esta unidad, el día lunes se va a acompañar las delegaciones de las diferentes organizaciones a la marcha que en este caso viene encabezado por la ECO Arunari, en base a la resolución de la ECO Arunari y en base al pronunciamiento político del Consejo de Gobierno y las estructuras de la Conay. Siguiente tema, la siguiente resolución, por nuestra responsabilidad en este momento de la pandemia, no podemos en este caso movilizar a la ciudad de Quito como está previsto en este caso de otras organizaciones. Nosotros más bien llamamos a un nivel de responsabilidad que se pueda hacer acciones en el territorio y lógicamente se pueda delegar a algunos compañeros a la ciudad de Quito en donde se exige este proceso de transparencia, en este proceso electoral del 7 de febrero, que hasta ahora no se tienen resultados oficiales. Ahora, listo, me quedo con eso. Recuerdo que en esa especie de debate que hizo Guillermo Lazo con Yacu Pérez, el uno se decía al otro, Yacu Pérez le decía a Lazo, ¿usted dónde estuvo en las manifestaciones del octubre del 2019? Lazo callado, obviamente, porque estaba al lado de Jaime Nebot, no estuvo. Pero yo le pregunto, ¿dónde estuvo también Yacu Pérez? Y te lo acabé de responder al inicio del programa. Yacu Pérez estuvo dándose de abrazos con Roldán, con Celi, con Granda, con el presidente Moreno, cuando todavía era prefecto de Azuay. ¿Cómo hablamos? O sea, de paso, se hace candidato a la presidencia robando el capital político que otros sí lo hicieron. De una lucha que no fue protagonista él. Bueno, lo que van a ver a continuación, señoras y señores, yo llamo a las autoridades a que mantenga el orden, porque este sujeto acabó de perder los tres o cuatro pelos de coherencia que tenía y llama a una guerra si esto no es favorable según sus intereses. Si el paso a segunda vuelta no es favorable como él desea. Vamos a ver acá. Ocurrió en Cuenca. Escuche con atención. Fuente Ecuador Play. Está subido en las redes sociales, así que es público. Veamos. Declaratoria de guerra. La verdadera cara del señor Iacu Pérez Huertambel. Y dice con claridad, si no nos dan la razón, es una declaratoria de guerra. Y cuando más grave es la situación, cuando detrás de los crímenes padecidos por nuestros hermanos de las comunidades de Molleturo, se encuentra nada más y nada menos que un candidato a la presidencia de esta nación, de Ecuador. Sí, estamos hablando del señor Iacu Pérez Huertambel. A partir de esta acción criminal sucedieron una serie de ataques ilegales desde mayo del 2018 que perduran hasta el día de hoy. Quema de campamentos. Agresión física al líder comunitario Luis Peñalosa. Secuestro y agresión de líderes comunitarios reconocidos. Robo de ganado. Agresión y privación de libertad a jóvenes y adolescentes. Y yo me pregunto aquí, ¿qué tiene que ver esto con la ecología? Los habitantes de la humilde parroquia de Cochapamba en Azuay han sido secuestrados, golpeados y amenazados solo porque no se unieron a Iacu y a sus Yasunidos. Para nosotros es un temor desde que adentraron estos Yasunidos. Temor de nuestros animales, temor de nosotros porque nosotros estamos amenazados de esa gente porque nosotros no nos metemos a ayudarles ni apoyarles en ninguna manera a esta gente mala. Mientras ellos no pueden salir ni de sus casas, Iacu quiere convencer al resto de Ecuador que es defensor de la naturaleza y de los más pobres. ¿Cómo la ves? Iacu, el defensor de la naturaleza y de los pobres los tiene amenazados, secuestrados, golpeados ¿Y quién más? ¿Cuánta maldad más, no? Aquí lo vemos. Si esta sala de lo civil de Cuenca revoca la sentencia No nos da la razón a nosotros, dice Iacu Pérez es como una declaratoria de guerra. El mismo Iacu Pérez que celebraba y aplaudía el golpe de estado en Bolivia. Resulta que ni siquiera porque son comunidades indígenas aunque de otro país pero igual de la misma comunidad ni siquiera por eso puede solidarizarse. Le invito a que lo revise, ¿no? Le invito a que lo revise, por favor. Celebrando del golpe de estado que hicieron contra Evo Morales. Ese es el supuesto candidato que dice él que ha pasado la segunda vuelta. Total, no me interesa quien pase ya sea Lazo, ya sea Iacu no me interesa. Aquí lo que no, lo que más me interesa es que esta gente hipócrita esta gente sin vergüenza son los grandes candidatos a la presidencia los grandes líderes que se creen tener este país. Dios parte y libertad nos vemos en este siguiente programa comparte este video si no lo has hecho en este momento ayúdame y con mi influjo psíquico suscríbete al canal ya está llegando ahí está llegando en tu mente te estás suscribiendo en este momento y nos vemos en un siguiente programa aquí en Sin Corbato que estés muy bien.